hola hola amigos hoy llegamos a quitar cuenta google nuevamente en un teléfono samsung así que este método es compatible con muchos modelos en la descripción del vídeo les voy a estar dejando los modelos que son compatibles y en el título así que amigos simplemente vamos a necesitar de un pc de cable usb el cable que usamos normalmente para cargar nuestro móvil es todo lo que vamos a requerir y un programa también un programa que les voy a dejar en la descripción del vídeo también es muy importante amigos que su pc tenga los drivers de samsung instalados si no los tienen también voy a estar dejando en la descripción el link para que descarguen los drivers así que con todas las herramientas vamos a iniciar primero que todo vamos a abrir este programita que está acá este es el que les voy a dejar para que descargue va a llegar en un paquete si simplemente clic derecho le damos clic derecho y vamos a darle extraer en el paquete y estar en esta carpeta vamos a abrirla si nos va a quedar cuando abramos y acá miren aquí dice san fw tool es el programa que vamos a usar le vamos a dar que sí y vamos a esperar simplemente a que ahora listo amigos ya el programa vio como pueden ver este la interfaz esta es la última versión fue renovada esta interfaz pero el funcionamiento es el mismo voy a conectar el cable al pc y ahora lo voy a conectar al móvil listo vamos a esperar a que me muestre acá como pueden ver el móvil miren ya fue reconocido si su móvil no aparece acá eso quiere decir que no tiene un driver instalado de samsung así que en la descripción lo descargamos y instalamos listo cuando ya el móvil fue fue reconocido vamos a darle acá en la primera opción que dice test modem bajamos y le damos donde dice remover frp new security así que le damos ahí y como pueden ver inmediatamente la pantalla nos muestra unas instrucciones esto es lo que tenemos que hacer en el móvil vamos a presionar llamada de emergencia y vamos a utilizar el primer código que es asterisco numeral 0 asterisco numeral para que nos mande esta pantalla de test que está acá miren como pueden ver es un ejemplo si eso no funciona presionamos asterisco numeral asterisco numeral 88 hasta el número de asterisco numeral asterisco tal cual como está ahí ahí está el destructivo así que voy a marcar la primera opción a ver si me funciona el numeral 0 asterisco numeral y como pueden ver en este móvil si funciona la primera ahora ya que hice eso vamos a darle acá en el letrero donde dice real y open test modem así que ya hicimos y ya estamos en el móvil vamos a darle y esté muy pendiente que su móvil les va a pedir un permiso así que estén pendiente en esto va a salir de una pantalla de ok y acá y esperamos a que nos diga este permiso tiene que ser paciente así que voy a darle permitir y vamos a esperar a ver qué pasa ya como di permitir vamos a esperar el móvil cuál es el funcionamiento del programa está haciendo el proceso respectivo para quitar esta cuenta de google vamos a esperar como pueden ver miren el móvil inmediatamente se metió ajuste solito así que vamos a dar los objetos y ya se está reiniciando y como pueden ver miren amigos acá salió inmediatamente vamos a quitar esta página esto simplemente son páginas del creador del programa y crédito también el creador así que vamos a darle acá en y miren acá me salió ok o sea me está diciendo que ya quitó esta cuenta en este móvil así de simple así de rápido tiene que estar muy pendientes amigos a los pasos marcamos los códigos que nos muestra para entrar a la pantalla de test y después que estemos ahí ya el proceso está casi terminado vamos a esperar a que el móvil inicie para que vean de qué les hablo para que vean que el método sí funcionó y listo amigos miren ya tengo acceso como está conectado en el cable así que voy a desconectarlo para que no olvidemos permisos y vamos a esperar acá está vamos a darle en aceptar y listo amigos ya tenemos acceso total al móvil amigos si tu móvil en muchas ocasiones el móvil queda un poco la guiado nos manda muchos errores lo más recomendable es ir ajustes y y buscamos acá en la lupa buscamos que rees restablecer restablecer así que miren cuando queremos restablecer vamos a matar esta opción y la madre dice restablecer valores predeterminados le damos allí y acá le damos en restablecer valores predeterminados nuevamente y acá le damos en restablecer el móvil más se va a reiniciar va a borrar todos nuevamente pero no va a tener cuenta así que va a estar con mejor función porque no va a estar la guiado esto es muy recomendable si tu móvil queda un poco la guiado ya saben este programa está quitando la cuenta y el móvil de pronto no no aún no se ha no se ha adaptado totalmente al proceso y queda un poco la guiado pero a restablecer lo vamos a tener a todos normalmente bueno amigos pero os haya servido este método suscribanse amigos muy pendientes a próximos vídeos chau chau